Estamos trabajando a pleno para el día miércoles estar recibiendo el rally histórico, el desafío de los Andes, como ellos lo llaman, 2018, donde vamos a tener la oportunidad de ver autos que ya están circulando por la zona de Calafate. Hoy ya viajaban para Chile, pero bueno, el miércoles los vamos a tener acá en el autódromo a partir del mediodía. ¿Cuáles son algunos de los vehículos que vamos a encontrar el próximo miércoles? Sí, el listado es extenso, ahí vamos a poder ver Bugatti, vamos a poder ver Lamborghini, vamos a poder ver Ford Mustang, Ferrari, autos que nunca hemos visto en la ciudad y que nunca hemos visto circular, y los vamos a poder ver en el autódromo a girar a velocidad. Bueno, es importante también conocer que son europeos, al igual que los pilotos, y bueno, es una organización importante para poder traer esto a la ciudad. Exactamente, la organización comparable a lo que en la Argentina sería el rally de los Mil Lagos, ellos giran por todo el mundo, eligiendo un continente por año, el año pasado lo hicieron en África, el anterior en Asia, hace 4 años han estado por la zona norte de Argentina y Chile, y ahora es Patagonia, y tenemos orgullo de que la parte de velocidad se haga acá en el autódromo, como José Muñiz. Bueno, un evento pensado prácticamente para la familia, ¿no? Exactamente, hace un año estamos trabajando en este evento con la gente de Francia, podemos decirle que se logró concretar en el mes de diciembre, y que invitamos a toda la ciudad de Río Gallegos que se acerque al autódromo, es totalmente libre y gratuito, a partir de las 11 y media, 12 del mediodía, van a tener que estar en el autódromo, porque los autos van a girar hasta la hora 13.30 en el autódromo. Bueno, buena posibilidad para que los chicos se saquen fotos, puedan hablar con algunos pilotos, es una experiencia inolvidable realmente. Totalmente de acuerdo, esa es la idea, que estén acá, que estén en los boxes, que circulen, que midan los autos, luego a la hora cuando ellos almuerzan, después de las 13.30 los autos van a estar en exposición en el cartódromo, que también se van a poder acercar y sacarse fotografía, la idea es esa, que todo el pueblo puede estar al lado de estos autos, que puede ser que sea la única vez que los veamos en esta zona. Oscar, importante también para el Automóvil Club, para la organización, porque seguramente esto también trae prensa a nivel internacional, y bueno, se conoce un poquito el trabajo que se hace. Exactamente, si ustedes se fijan en la página del Real Histórico, ya está figurando el autódromo José Muñiz, figura Río Gallegos, las expectativas cuando comenzamos con este proyecto hace un año eran totalmente otras, dado que se iba a hacer todo desde acá, los pilotos cuando finalizaban, se iban desde acá a Ushuaia en avión, los vehículos quedaban acá, venían acá, pero bueno, la empresa estatal de aviación ha cambiado los vuelos, no tenemos más vuelos a Ushuaia, por lo tanto ellos debieron cambiar los cronogramas y salen desde Calafate a Ushuaia, por lo tanto ellos comenzaron el periodo del rally en Calafate y lo finalizan allí. Por último, recordemos por favor, el día y horario de la actividad, y nuevamente, la invitación para todos. La invitación para todos es el día miércoles 21, a partir de las 11.30, ellos más o menos van a estar arribando acá, y van a estar girando en el autódromo hasta la hora 13.30, por lo tanto se puede acercar todo el mundo al autódromo libre y gratuito para todo el mundo.